antes de entrar a los medianos debemos chequear la presión de nuestros neumáticos tenemos que tener en cuenta que en ciudad o sobre asfalto la misma es de unos 34 34 libras pero si circulamos por arena tiene que ser notablemente inferior por ejemplo con un vehículo 4x4 como el que tenemos aquí la toyota sw4 tenemos que tener aproximadamente entre 18 y 20 libras de presión en nuestros neumáticos pero si por ejemplo estamos con un 4x2 es decir un vehículo de tracción simple es recomendable 14 libras aproximadamente porque le bajamos la presión de los neumáticos para tener mayor superficie de apoyo la banda de rodamiento va a ser más ancha y nos va a impedir clavarnos en la arena y así encajarnos como lo medimos muy fácil con este instrumento que tengo aquí en la mano colocamos en la cánula del inflado del aire y le medimos justamente la presión que hacemos si no tenemos esto bueno sencillo sacamos el pico de la cánula y contamos unos 40 segundos aproximadamente siempre recordando que tenemos 34 libras y queremos pasar a unas 18 40 segundos aproximadamente le contamos por supuesto la misma maniobra es en cada una de las ruedas y allí tendremos la presión necesaria para poder si introducirnos en la arena entonces resumiendo tenemos que tener en cuenta que tenemos que bajar de 34 libras a 18 si tenemos el instrumento adecuado buenísimo y si no contar 40 segundos para poder tener la presión adecuada y si tenemos un vehículo 4x4 18 20 20 libras y si tenemos un vehículo de tracción simple lo bueno sería unas 14 libras de presión en nuestros neumatos